Gracias por la sintonía de vuelta con ustedes en la Hora del Swing, el programa del Pueblo y de Dios, a través de Super Canal, la señal que nos une para República Dominicana, Vega TV, Canal América. Bendiciones, gracias por estar ahí. Hoy me toca una misión súper especial de verdad, compartir, entrevistar a un amigo empresario, el cual admiro mucho, respeto bastante y le tengo un cariño insuperable, por su humildad, por su corazón tan grande y por ese cariño que siempre, todo el tiempo, nos ha dispensado. Hoy tenemos en el estudio a ese gran empresario dominicano, residente del planeta, residente del mundo, porque anda en el mundo entero, llevando al mundo cosas positivas y buenas, haciendo que otros conozcan personas de otras culturas y viceversa, y que a través del conocimiento y de esos puentes de transición y transmisión personal, se conozcan las culturas y los corazones. Bienvenido a la Hora del Swing, Francisco Montaz, gerente general, presidente de Hecho Latino. Gracias, Brito. Quiero agradecerte de todo corazón que me haya hecho esta invitación. Bienvenido, porque realmente ya yo tengo un tiempo conociéndote y tú has visto cómo nosotros nos desenvolvemos directamente desde el restaurante Nuevo Caridad y hoy se me presentó la oportunidad y por eso quiero agradecerte, ante que todo quiero agradecer a ese Padre Celestial, a mi esposa Daneris Merejo, que me imagino que estará viendo este programa a esta hora, y a mi familia en la República Dominicana. Qué bueno, lo puedes ver mañana a las 6 de la tarde. A las 6, en Vega TV. Sí. Perfecto. Me siento contentísimo, mi querido Pancho, Francisco. Pancho, cariñosamente Francisco, es al revés, de tenerte aquí en el programa, porque hay algo que le llaman empatía, simpatía y armonía. Y usted tiene ese don de Dios, de hacer que la gente le coja cariño, de ser un ser sencillo y una persona completamente digerible. He visto un poco de cerca lo que es su empresa, sus proyectos. Hemos tenido la oportunidad de promocionar a través de la obra del swing, todos esos paquetes turísticos que su empresa presenta, representa y vende a nivel internacional. Y cómo la gente goza de tener el privilegio, por ejemplo, de hacer un viaje a Europa, una excursión, de visitar varios países, lugares turísticos, monumentos, con un presupuesto completamente razonable. Y esa es una de las razones por las cuales le he invitado al programa. Y uno de los temas que yo quiero compartir aquí en el programa, porque quiero que la gente, que el público de la obra del swing, tenga la oportunidad de hacer contacto con usted y ver esos paquetes, hacer un viaje a Europa, tener el privilegio de ir al otro mundo, de cruzar los océanos. Quiero, entre tantas cosas que vamos a hablar, me hable de eso, cuán fácil es, qué hay que hacer, cómo se hace, cuáles son los próximos viajes de excursiones. Voy a comenzar por la última pregunta. Los planes que nosotros tenemos para este año, comenzamos con Cuba, el 30 de abril estamos viajando a Cuba hasta el 11 de mayo. Luego tenemos la República Dominicana, y el 20 de agosto hasta el 5 de octubre tenemos de nuevo Europa. Europa visitando cinco países, entre ellos Portugal, España, Francia, Italia y Roma. Y luego tenemos el viaje a la Japón y China. Japón y China, y este año lo terminamos con Jerusalén, con la visita a Jerusalén, que es el 30 de octubre hasta el 16 de noviembre. Y casi siempre nosotros, como lo hicimos este año, tenemos la República Dominicana para pasar la Navidad en plena República Dominicana del 25 de diciembre al 2 de enero. O sea, para las cantidades de personas que me han preguntado por qué no se hace esto en tiempo de vacaciones escolares. Principalmente, he tomado Europa para que todo el mundo tenga la oportunidad de ir, y también he tomado el viaje a la República Dominicana para dar a conocer nuestro país por dentro. Hay muchos dominicanos que viven aquí en los Estados Unidos, mi querido amigo Brito, que realmente no conocen la República Dominicana. Y esto ha llamado bastante la atención aquí en la ciudad de Nueva York, cuando nosotros decimos, vamos a estar en la frontera con Haití, vamos a visitar Bahía de las Águilas por todo el sur de la República Dominicana, incluyendo Santo Domingo, la capital, Punta Cana y Samaná. Venimos terminando en Samaná y siempre elegimos un pequeño pueblo del interior por dentro. O sea, ya sea Jarabacoa, ya sea Constanza o otros de esos grandes pueblos como la ciudad de Moca, a la cual admiro mucho. Qué bueno. Usted residió muchos años en Europa, particularmente también un tiempo en Alemania, muchísimos años. Un dominicano que se fue, que salió del país y tuvo la oportunidad de vivir en otro continente. ¿Cómo podría explicarme esa experiencia? Bueno, para mí fue algo totalmente diferente, Brito, porque Alemania me da el impulso que hoy en día es hecho latino. Como ya te he dicho en varias ocasiones, hecho latino es mi niña bonita. Y al llegar aquí a los Estados Unidos, después de haber pasado 20 años, me di cuenta de que la gente necesitaba algo. Y es cuando comienzo con Hechos Latino Viajes. Pero antes de eso, te quiero contar que mi 20 años por Alemania lo tuve en el mundo del espectáculo, donde logramos llevar una cantidad de orqueta, tanto de la República Dominicana como de toda Latinoamérica. Lo que hizo el nombre de hecho latino grande, no tan solo en Alemania, sino en toda Europa. Fíjate que yo, en un viaje que hice a Austria, en el tren donde yo venía, yo andaba buscando el nombre para la empresa que hoy en día se llama Hechos Latino. Y recuerda que desde aquel momento yo tuve la oportunidad de hablar con una muchacha que traía una revista alemana que se llamaba Hechos o Echo, lo que me dio a mí la idea para crear el nombre de Hechos Latino en el año 1996. Y desde hoy en día y todos esos espectáculos en Alemania, al final no funcionó y me regresé a los Estados Unidos y ahí tenemos Hechos Latino Viajes. Fíjate que tenemos un sinnúmero de paquete turístico que comenzamos desde el año 2014 y estamos funcionando muy bien en la ciudad de Nueva York. Hemos recorrido ya parte de Europa, parte de la India, China, Japón, Tailandia y Marruecos. La gente está bastante interesada en estos viajes, principalmente porque yo y mi esposa, Daneris Merejo, siempre estamos presentes que si hay alguien que tiene un inconveniente que no tenga que llamar a los Estados Unidos, sino que nosotros estamos directamente en el viaje para cualquier inquietud o cualquier pregunta que quieran hacer, para resolverla dentro del mismo viaje. Quiero, por favor, Francisco Montaz, el número telefónico de Hechos Latino para que nuestro público interesado en conversar con usted y ser parte de la experiencia de una de esas excursiones pueda llamarle de manera directa y personal, conversar con usted y hacer posible ese sueño de viajar fuera de la nación a Europa, por ejemplo, Jerusalén, a viajar, por ejemplo, a Asia o a República Dominicana. El número de teléfono mío es el 646-241-9316, repito, 646-241-9316 y estamos ubicados en el 386 de Audubon Avenue en el Alto Manhattan. En el 386, cualquiera puede llamarme desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, repito de nuevo, 646-241-9316. Ahí está usted en pantalla, ¿eso qué es? Ese fue uno de los primeros viajes que nosotros hicimos a París en el año 2006. Llevábamos grupos de Alemania que iban a bailar salsa a París. Déjame leer audio, por favor, Ingeniero. Sí, tenemos un buen weather, estamos llegando ahora, estamos todos muy bien y nos emocionamos, nos emocionamos, nos emocionamos, nos emocionamos, ¿no? No, ¿no? ¿Suscríbete si me quedas de nuevo en casa? Ah, ok, eso es una buena cosa de ti, de escuchar, porque hay un par de personas que realmente se han perdido por la larga, 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 por la larga. No, 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 la larga, por la larga, por la larga. a viajar por toda Europa en autobuses. Yo llevé bastante grupo a Suiza, Austria, España, Italia, y siempre nos desplazábamos, salvo que éramos diferentes. Era exclusivamente para bailar salsa o bailar música latinoamericana en otros países de Europa. ¿Pero estaba usted ahí por casualidad enamorando a la muchacha o algo? Yo simplemente le estaba preguntando... ¿Es que yo no entiendo nada de eso? No, simplemente le estaba preguntando de cómo estaban disfrutando el viaje a París después de un largo viaje desde Alemania, desde la ciudad de Colonia, hasta París. Duramos seis horas en carretera. ¿Y cómo fue que usted le dijo a ella? Dígamelo a mí. ¿Lo quiere escuchar? Sí, sí, por favor. ¿Cómo usted le dijo a ella? Dígame. Yo simplemente le pregunté que si estaban cansadas... En germano, en alemán. En alemán. Sí, ¿cómo usted le dijo a ella? ¿Y sabe qué es? ¿Y sabe qué es? ¿Y sabe qué es? Ahí fue que yo me confundí. ¿Y sabe qué es? ¿Y sabe qué es? Yo pensé que era otra cosa. No. Bueno, qué bien. Sí, eso es así. Es un idioma bastante complicado. Pero ahí me pasé parte de mi vida y ahí crecí también con Hecho Latino. Otra cosa, te quiero decir que nosotros no estamos trabajando los grupos directamente de los estados solinos. No solamente, también yo estoy trabajando grupos de Alemania que van a la República Dominicana. O sea, grupos que ya desde hace un año me han sido bastante exitosos económicamente y estoy haciendo lo mismo en la ciudad de Nueva York como lo estoy haciendo en Alemania. ¿Qué bien? Tenemos, ingeniero, en pantalla el teléfono de Hecho Latino. Ok, ahí está el teléfono en pantalla. Repítelo una vez más usted de manera verbal porque voy ahora a pedir llamadas del público para quien quiera conversar con usted. Repítame el teléfono, por favor, de Hecho Latino. 646-241-9316. Ok, si alguien quiere llamar ahora al estudio, ingeniero, por favor, póngame el teléfono del estudio y quiere conversar con Francisco Montaz, gerente general, presidente de Hecho Latino y sus viajes a Europa, Asia, República Dominicana y todas partes del mundo. Y quiere hacer alguna pregunta, información o acercamiento a estos proyectos, lo puede hacer durante este tiempo y este espacio. Me gustaría, por favor, Francisco, me hable un poco de lo que son especialmente esos viajes a Europa, los países que abarca y todo lo que se recibe y se disfruta allá. Bueno, pues yo te voy a hablar principalmente del viaje que nosotros tenemos para Cuba, saliendo el 30 de abril y regresando el 11 de mayo. Este tour incluye dos noches en la ciudad de Panamá, visitando el canal de Panamá y el casco antiguo de Panamá. En Cuba tenemos la visita de La Habana, Camagüey, Varadero y Cienfuegos. Déjame decirte que de ese grupo que yo llevo, estaremos tres días en la ciudad, en la playa de Varadero, para de ahí desplegarnos a un sinnúmero de excursiones que van desde Camagüey hasta Cienfuegos. Y el precio de este tour, nosotros lo tenemos en 2,600 dólares, todo incluido. ¿Cuántos días? Todo incluido. Tenemos 11 días saliendo desde la ciudad de Nueva York con Copa Airline a Panamá y de Panamá volamos a La Habana, Cuba. En el regreso, nos quedamos tres días en La Habana, perdón, en Panamá. ¿Eso incluye pasaje, estadía? Eso incluye pasaje, estadía, hoteles, excursiones, desayuno y algunos almuerzos. Hay algunos almuerzos que en el momento que estamos de excursiones no lo cubre la compañía, sino que lo cubre cada uno de su propio bolsillo. Son solamente tres o cuatro almuerzos. El resto está cubierto por Hecho Latino Viajes. Perfecto. Ingeniero, por favor, el teléfono del estudio en pantalla, solo ahora, para que si alguien quiere llamar lo pueda hacer. La experiencia de ir, por ejemplo, a Jerusalén. ¿Y el costo? Jerusalén es una ciudad que todo el mundo quiere conocer. Es la ciudad del Cristo. Es la ciudad de la Biblia. Es la ciudad donde se encuentran principalmente, perdón, la ciudad de Jerusalén, donde se encuentran tres de las más grandes religiones del mundo. Donde está el Muro de los Lamentos. Donde está Jericó. Donde está el Jordán. Y es la ciudad de Jerusalén donde Cristo fue llevado al Vía Crucis. Fíjate que, curiosamente, tanto la India como Jerusalén, ya por su sentido religioso, son viajes que han sido sumamente exitosos. Un segundo, por favor, Francisco. Tengo una llamada telefónica. Vamos a recibirla. Estamos con Francisco Montaste, Hecho Latino. Hello, buenas. Sí, gracias. Yo estoy viendo aquí el programa. Sí. ¿Con quién tengo el placer, primero? Con la señora Mayra García. Adelante, María. Adelante. Mayra. Mayra García. Adelante, Mayra. Él está diciendo que usted podía mandarme los viajes que tienen ustedes este año, el folleto. Nosotros sí, claro. Tendría que dejarme una dirección de email y algún lugar donde yo le pueda enviar principalmente los brochures de Cuba, Japón y la China. Y luego le puedo enviar el de Europa, el de Santo Domingo y el de Costa Rica, que también lo tenemos. Déle su número telefónico que está en pantalla. Ahí está en pantalla el número telefónico de Hecho Latino. Repítale el número. El número es 646-241-9316. Usted puede llamarme mañana que estoy en la oficina desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ah, pues estamos... ¿Cómo es? ¿Latino? ¿Cómo que dice? Hecho Latino. Hecho Latino Viajes. Hecho Latino Viajes. Ok, está bien. Entonces yo llamo mañana. Déjenme apuntarlo. Gracias. Una vez más el teléfono. 646-241-9316. 9316. Yo lo voy a poner ahora. Ahí está. Y muchas bendiciones. Me gustaría verle en uno de nuestros viajes. Ay, sí, ay, sí. Claro, con mi esposo que yo voy. Está en pantalla el teléfono. Qué bueno. Bueno, sobre todo me gusta la seguridad de esta empresa Hecho Latino con lo que respecta a los viajes y a la forma en que ellos le ponen cuidado a la seguridad de cada persona, le ponen cuidado a la estadía, al bienestar y a poder disfrutar entre familia. Porque no es simplemente salir y hacer un viaje. Es también disfrutar armónicamente como si fuésemos familia. Y esto es lo que caracteriza a Hecho Latino. La experiencia de Jerusalén, por ejemplo, ya me habló un poco de eso. La experiencia de ir a Asia, de viajar a Japón, a la China y los costos de eso. El costo para el viaje a Japón y la China es de 4200 dólares en habitaciones dobles. En habitaciones sencillas. Para dos personas. Para dos personas. Por persona. 4200 dólares por persona en habitaciones dobles. Y en habitaciones sencillas. 4600 dólares. Pero este tour incluye todo. Nosotros volamos desde el John Fitzgerald Kennedy directamente a Japón. En Japón pasamos... ¿Cuántas horas el vuelo? Bueno, estamos hablando casi de un vuelo de 19 a 20 horas. Hacemos una pequeña escala en Europa, en Alemania y de ahí seguimos a Japón. ¿Cuántos días allá en Asia? En Japón, los días son 16, son 16 días completos. Mucho tiempo. Sí, son 16 días completos. Muchos días. De eso tenemos 5 días, perdón, 6 días en la China. Escúchame un segundo. Tengo una llamada telefónica. Vamos a recibirla. A la hora de su ir Francisco Montaz, Hecho Latino. Hola, buenas. Buenas noches. Dios te bendiga, mi amor. Gracias, mi vida. ¿Con quién tengo el placer? Lisbania Reyes. Lisbania Reyes. Aquí está Francisco Montaz, de Hecho Latino. Bienvenida, hermana. Adiós. Yo estoy escuchando que es verdad lo que dice. Que a veces nosotros somos dominicanos y no conocemos a Santo Domingo. Porque yo tengo 37 años viajando y no conozco mi país. Y me gustaría un día, en una crucero de esto, ir a conocer a Santo Domingo. Perfecto. Deme la información, por favor. Bueno, pues usted tiene la oportunidad de venir con nosotros en el verano o en el invierno. Principalmente para las navidades. Desde el 25 de diciembre al 2 de enero. Y en el verano, en el mes de julio. Saliendo del 16 de julio hasta el día 24 de julio. ¿Cuáles son las ciudades que abarcan? Las ciudades que nosotros siempre abarcamos es principalmente Punta Cana. Pero no nos quedamos en un hotel. O sea, nosotros llevamos la gente a pueblos cercanos. Como lo es la Bahía de Boca del Yuma. El pueblo de San Rafael del Yuma. Y hacemos la excursión de la isla Saona. Eso es en la parte este de la República Dominicana. Luego seguimos hasta la ciudad de Santo Domingo. En Santo Domingo nos quedamos un día. Aprovechamos algunos restaurantes, discotecas, bailes. Para todo el que quiera. Y de ahí continuamos para el sur. Visitando Barahona, Bahía de las Águilas en Pedernales. Y la frontera con Haití. Y terminamos el tour en Samaná. En uno de los grandes hoteles de Samaná. Está visitando también Cayo Levantado. Incluimos una ciudad del centro, como lo dije siempre desde el principio. Ya sea Jarabacoa, ya sea la ciudad de Moca o Constanza. La gente le llama mucho la atención. Esta zona montañosa de la República Dominicana. El frío y la buena temperatura de esos lugares. Tenemos imágenes en pantalla. ¿Eso qué es? ¿Un programa de Alemania? Eso es un programa de Alemania cuando nosotros presentamos el festival Hecho Latino. Hecho Latino. Llevábamos en este festival grupo de Cuba y de la República Dominicana. Ahí también tenemos parte de la presentación del festival Hecho Latino con Willy Colón, Manolito Simoné, los Bambam de Cuba, Elio Revé y la Charanga Habanera. Y Eddie K. O sea, es algo en grande. Es un disfrute absoluto el poder salir a diferentes países. Es una experiencia musical, turística, culinaria, septentrional. Bueno, es algo maravilloso de verdad. Estoy contentísimo. Tengo otra llamada. Vamos a recibirla para Francisco Montaz de Hecho Latino en la hora de su hija. ¿Los buenas? Sí, yo lo que quería saber es el precio y eso no me lo dieron. ¿El precio? De Santo Domingo. De la excursión, Santo Domingo. ¿1,750 dólares? Muy poco. Ah, pues está muy bueno para ella despejar la mente y alabar y a glorificar el nombre de Jesús en nuestra tierra. Dios la bendice de todo corazón con esa maravillosa palabra que acabas de decir. Está en pantalla el teléfono, mi amor. Toma el teléfono de la pantalla, mi amor. Ya yo lo tengo anotado y grabado en el celular. Es el 646-241-9316. Ya lo tiene. Qué bueno. Sí, ya yo lo tengo grabado. Que Dios me lo bendiga y el Espíritu Santo lo acompañe. Amén, corazón. Qué linda. Qué bella. Qué bella. Sí, sí. Gracias, mi amor. Todo corazón. Gracias, Dios. Bueno, un poco más de imágenes, ingeniero. De todo lo que tenemos ahí, de Hecho Latino, experiencias, señores. Poderse uno trasladar a otros sitios del planeta, conocer culturas. Deme un poco de audio a esa entrevista ahí, por favor. Claro. Y en las últimas, en las últimas tres años, hay más visitas en la discoteca latinoamericana que los latinos. Es un fenómeno. Es un fenómeno. Ya no podemos hablar de mí solo en Nueva York, sino de toda Alemania. Pero esa es para mí la ciudad de Salza. No solo la cultura de la ciudad, sino la ciudad de Salza. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Dígame. Eso fue un reportaje que me hizo el Canal 1 de RB. En la ciudad de S en Alemania, ya que ya estaba dando mucho de qué hablar. Mi nombre en Alemania y la empresa Hecho Latino. Y cuando ellos fueron a presentarme, querían saber de cómo yo estaba moviendo los grupos latinoamericanos por toda Europa y por qué Alemania era el centro, para mí, de la música latinoamericana. Bueno, estoy complacido. Quiero agradecer a Francisco Montaz, presidente de Hecho Latino. Tengo una llamada más. Voy a recibirla antes de despedirme. La hora del swing. Francisco Montaz. Buenas noches. Hecho Latino. Hello, buenas. Hello, buenas. Hello. Hello. Bueno, aparentemente se cayó la llamada. Tengo otra llamada más. La hora del swing. Buenas. Hecho Latino. Hello, buenas. Hello. Hello. Bueno, se confundió ahí con la llamada. Se confundió y se cayó la llamada de nuevo. Bueno, pueden intentar otra vez antes de irnos. Estamos ya a punto de despedirnos. Queremos agradecer de todo corazón la visita de Francisco Montaz. Ahí está el teléfono. Vamos a recibir la llamada, ingeniero. Ahora sí la cogió rápido, ingeniero. Hello, buenas. Hello, buenas. ¿Con quién tengo el placer? ¿De qué lugar me habla? Mi nombre es Rafael Tausen. Rafi Tausen. De aquí, de Nueva York, de Manhattan. Ok. Baje un poquito, por favor, el volumen, hermanito. Quíte el speaker y hábleme de manera más moderada. Rafi Tausen. Adelante, hermano. Bienvenido. Rafael Tausen, yo quería hacerle una pregunta al señor Montaz. Sí, adelante con ella. Bueno, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Señor Montaz, yo quería hacerle una pregunta. Porque yo estoy interesado en el viaje para Cuba. ¿Me está oyendo, no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Lo estamos escuchando. Ajá. Estoy interesado. Son una cuanta pareja en el viaje para Cuba que pensaban irnos en marzo. Pero este viaje está interesante. Y entonces yo quería saber, apunté varias cosas aquí, pero ¿qué día es que sale? ¿El primero de abril? No, nosotros estamos saliendo para Cuba el 30 de abril, pero el vuelo sale a la 1.55 de la madrugada con Copa Air Line, lo que es el primero de mayo. Nos iríamos el 30 de abril, nos iríamos el 30 de abril, nos iríamos el 30 de abril al aeropuerto y regresamos el día 11 después de dos noches y un día en Panamá. El precio, el precio ya yo lo había dicho, ¿2,000? ¿2,000 cuándo? 2,600 dólares. Y a lo que llamen en este programa le vamos a dar el 5% por agradecimiento a la invitación de nuestro querido amigo Brito Bomba y a ustedes que están llamando, esforzándose por ir a uno de nuestros viajes por el mundo. Sí, porque tenían nosotros cumplimos el año 28, el amigo mío el 26 y tenían una parte, somos tres parejas y tenemos plan ir para Cuba, pero me interesa ese viaje y como es unos cuantos días después, me pierde. Mi nombre es Rafi Tausen, yo soy amigo, amigo, amigo y hermano de Véctor. Sí, yo quiero, Rafi Tausen, que usted apunte el teléfono para que llame, licenciado Montaz y converse con él. Hecho latino, le va a dar un 5% de descuento y la hora de swing le va a dar otro 5% que será un 10% de descuento. Sí, yo apunté todo, todo lo que apuntaron aquí. ¿Tiene el número, el teléfono? Yo estoy mirando el programa, yo siempre estoy en sintonía porque él es mi pana, mi amigo. Claro, claro, sí, mi amigo, Rafi Tausen, gracias. Sí, Rafi Tausen, sí, sabemos que es usted Rafi Tausen, gracias. Apunte el teléfono para que converse, Dios mediante, con Hecho Latino más tarde o en el día de mañana. A todos, gracias por la recepción, por el recibimiento y la respuesta a esta empresa de un dominicano que vuela alto y crece en el mundo entero y hace reconocer el nombre de nuestra cultura, de nuestra familia dominicana, nuestra patria, con su decencia y profesionalismo, llevando a los dominicanos a conocer el mundo entero. Quiero agradecer de manera personal y en nombre de todo el equipo de La Hora del Swing y también de Miguel Miguelito Montaz, del Nuevo Caridad, que es hermano de Francisco Montaz, cariñosamente Pancho, un honor en esta noche tenerle acá, como siempre, mi agradecimiento y esperamos verle pronto por acá. El honor es mío, Brito, el honor es mío. Principalmente, cada vez que te veo llegar en mi cercanía, yo siento esa vibración y esa paz que tú me traes, que para mí es algo excelente. Yo siempre he confiado en ti, he visto en ti una persona maravillosa y desde hoy te tengo un alto estima por la forma que te desenvolviste al comienzo de este programa, con ese magnífico baile, un baile excelente, un baile que me dejó a mí totalmente emocionado. Y eso me hace tenerte todavía más respeto. Que bueno, la idea del baile es que la gente disfrute. Por ejemplo, si alguien está deprimido o estresado, cuando me ve bailando así, dice, pero si este loco está tan contento y tan alegre, ¿por qué tengo yo que estar enojado y guapo? Y por lo menos la gente bota el golpe. Así mismo es, te lo agradezco de todo corazón. Gracias, Francisco, cariñosamente Pancho, estamos siempre comprometidos a traer a nuestra gente, que también es nuestra familia de la hora de swing, todas las cosas buenas que surgen y suceden en torno a nosotros. Hecho latino, viaje, un viaje entre las estrellas, la hora de swing la que prende, Miguel Miguelito Montaz del Nuevo Caridad y Francisco Pancho Montaz. El binomio de oro. Regresamos con más después de la pausa.